Voy a incluir ahora una nueva diapositiva utilizando el icono que tengo en la barra de opciones comunes Y voy a modificar en este momento la disposición ¿Qué disposición voy a utilizar ahora? Utilizando la barra lateral Voy a utilizar el título y contenido 2 Que me permite generar un título Presentación 1 Y dos textos separados En este yo podría insertar algo así como libre office impress Y en este lado podría insertar otro tipo de objeto ¿Qué objeto? Como muestra podemos hacer algo así como un diagrama Fíjense que cuando yo entro en el modo de edición del diagrama Podría cambiar los datos Fíjense que me permite cambiar los datos Voy a borrar la sección que dice fila Y voy a decir nota primer parcial En la columna 1 voy a poner matemática En la columna 2 pondré lenguaje Y en la columna 3 pondré inglés Y en matemática será 9.5 En lenguaje 7.8 Y en inglés 5.2 Doy clic en aceptar Y fíjense como se ha modificado mi gráfico Para salir del modo de edición de gráficos Basta con que yo dé un clic por fuera Y fíjense que He modificado mi tabla de datos Para obtener un gráfico diferenciado Voy nuevamente a agregar una diapositiva más Y voy a cambiar El modo de contenido A título con dos textos Y fíjense que además puedo Insertar Otras cosas como tablas Supongamos que vamos a insertar una tabla de dos columnas Por dos filas O un audio o video Que se incluirían por ejemplo Desde un archivo Si es que no deseo hacer esto Puedo utilizar mi galería Para insertar ciertos gráficos Por ejemplo Este que voy a incluir acá Fíjense que Es posible jugar Con los tipos de objetos Que se incluyen en las presentaciones ¡Gracias!